Recursos económicos por el valor de 2.500 millones de pesos fueron gestionados por el mandatario del municipio de San Gil, Hermes Ortiz, para hacer realidad la pavimentación de la vía que conduce al sector de José Antonio Galán. Este convenio fue firmado con el Departamento de Prosperidad Social para la ejecución de tan importante proyecto. Como yo lo manifesté siempre en campaña, que el municipio de San Gil, el alcalde de Tenecio, el alcalde gestor, que subiera a Bogotá, al departamento, a conseguir los recursos que no tiene nuestro municipio. Máximo en vías, cuando tenemos un crédito de 7.000 millones que está pindorado sobre la gasolina, luego en vías hay que hacer mucha más gestión, que es la gran necesidad de las comunidades que vienen pidiendo a la administración municipal vías. Según el mandatario, para el inicio de la obra puede pasar alrededor de cuatro a seis meses, ya que en este momento se está en el proceso precontractual. Según lo establece la normatividad para esta cuestión de proyectos con recursos públicos. Adicionalmente, con la gobernación de Santander, el mandatario logró gestionar otros 2.000 millones de pesos para la construcción de placas huellas en la vía de la vereda Bejaranas Bajo, que ingresa por Torres del Castillo y sube a José Antonio Galán. La característica de las placas huellas están en página, allí en estas esperamos muy buenos proponentes, en la pasada que sacamos de día estuvieron participando 53 oferentes, de pluralidad oferentes. El tema del pavimento de la vía de José Antonio Galán es un proyecto que al firmar Comenes, nos toca abrir una cuenta, todo el trámite administrativo de pólizas, para después un proceso también de subir a página a licitación pública, que lo haremos próximamente después del desembolso de los recursos de la Nación, porque lo van a girar en el municipio. Gracias por ver el video.